Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya el se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza La mató Las flores ya llegaron El poema empezó El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse Para poder perderse Así en la luzura De su voz Ya no puede ver Las cosas igual Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al océano Ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora La luna lo abraza Y un ángel llora La luna lo abraza Gracias por ver el video.